La donación de sangre en todo el estado disminuyó notablemente en los últimos meses, principalmente por cuestiones vinculadas con la emergencia sanitaria provocada por el COVID, anotó el director del Hospital Integral de José María Morelos, Ulises Frailes Camilla. La situación de la pandemia, donde ha ido disminuyendo durante los primeros meses de esta, por la situación de la distancia, del resguardo social, el número de donadores en todo el estado. En José María Morelos no existían las campañas de donación de sangre, esto inició hace apenas unos meses y el próximo 24 de septiembre se prevé llevar a cabo la octava campaña en José María Morelos. Es importante que volvamos a retomar esta cultura porque se necesita y es importante que participemos dentro de nuestras posibilidades y por ello el día 24 de septiembre se va a realizar esta pequeña jornada. Frailes Camilla sobrelló que la sociedad debe fomentar la cultura de la donación de sangre, pues es un acto solidario y generoso que salva vidas. Aseguró que en la octava campaña de donación se desplegarán todos los protocolos de prevención para que las personas que acudan tengan la seguridad de no correr ningún tipo de riesgo en cuanto a su salud. Para Canal 10 Informo, Juan Ojeda.